Hola, muy buenas, bienvenidos al Little Big Workshop. Vamos a esperar que terminen de cargar en este camión, lo que no sé que está cargando este camión. ¿Dónde está el camionero aquí? No lo veo por ninguna... ¡Ahí se fue! Ahí llega otro con... ¡Ah! Con las estanterías. Ok, vamos a esperar que bajen las estanterías y una vez que las bajen y se vayan... Que se vaya el camionero. Pero vamos a ir con el pedido de la silla esta, que son 112.000. El plan estaba creado, lo habíamos creado en el capítulo pasado y lo único que teníamos que hacer era ejecutarlo. Vamos a ir con todo, tenemos que darle super prioridad a la silla porque es mucho dinero. Recuerden que tenemos el comodín de retrasar todos los pedidos aquí por 24 horas. Es decir, que si no llegamos, vemos que no estamos llegando con el pedido de la silla. Lo que hacemos, tocamos este botoncito y nos va a dar 24 horas más que sería un día. No hay espacio de almacenamiento de asa A. De hecho el asa A debe andar por aquí. Vamos a buscarla, asa A. Acá está. Sí hay espacio de almacenamiento. Bugs, dejen de atacarme, por favor. ¡Dios! Me están atacando los bugs. Ahí están armando la rueda. La metió adentro, de hecho. Ahí está. Armó la rueda delante nuestro. Genial. Ahí tiene la barbacoa. Lista, la lleva para... Levitando la lleva. Porque nuestros gnomos de jardín tienen poderes especiales que utilizan para hacer levitar las cosas. Algunas. Por ejemplo, la taza no. La taza de café la tienen en la mano. Pero las barbacoas las pueden hacer levitar. La goma espuma tampoco. La goma espuma la llevan en la mano. No la hacen levitar. Bueno, tiene sus costumbres. Ahí están dejando toda la tonelada de goma espuma. Vamos a esperar a ver que bajen todo. La lista Ferbes... No, estamos cuartos. Seguimos igual. No hay cambios ahí. Todavía no hemos empezado a hacer nada de la silla modelo Bengt. Lo cierto es que me parece que estamos un poco cortos de trabajadores. Pero no podemos ir por más porque estamos con el número máximo ahora de empleados. Ha dejado una cantidad de cosas terribles. Ahí. La barbacoa con ruedas está lista para entregar. Podríamos hacerlo. Pero en realidad quiero asegurarme un poquito que esto empiece a caminar. Porque, de hecho, estamos ahí. Está recortando el tiempo lentamente, pero falta bastante. Y aparte han dejado todas las cosas aquí tiradas. Están tardando un montón. En traerlas y llevarlas de un lado a otro. Nuestro transportista encima se fue a descansar mientras había más trabajo. Ahí sigue. Estamos terminando la bicicleta. De hecho, a ver. Vamos a ver cómo son las bicicletas. Ahí están. Ahí están, están. Muy bien. Es chula, ¿eh? La bicicleta anda de puta madre esta bicicleta. Esto es para salir a hacer cabriolas por el barrio. Bueno. Creo que con esto ya puede armar la bicicleta. Le pone los pedales. Le pone el asiento. Lo armó para el otro lado. Increíblemente. Y ahí le pone el manubrio y está lista. Muy bien. Esto está listo. Esto también está listo. Ahora, evidentemente, tienen que centrarse en la confección de la silla modelo Ben. Que nos va a dar ciento, no sé cuántos mil de dinero. Hola. He tenido increíble para un nuevo producto veraniego. Pero necesito ayuda con el prototipo. ¿Me echas un cable? A ver. ¿Qué es lo que quiere hacer este? Quiere hacer una parrimbrilla. Una vez has hecho una barbacoa en verano y te has dado cuenta de que empieza a hacer mucho calor. He inventado un producto para estas situaciones. La parrimbrilla. Una solución perfecta que combina una parrilla con una sombrilla. Por favor. Fabrica un par lo antes posible. Ok. Son cuatro unidades nada más. Pero tenemos solo 19 horas para fabricarlo. Esto es una locura. Vamos a hacer una cosa. Este pedido especial vamos a esperar un poquitito. Porque estamos muy atrasados con... O en realidad, muy atrasados no. Estamos un poco atrasados con la silla. Tenemos todavía que entregar las barbacoas y la bicicleta. Que creo que es lo que vamos a hacer ahora. De hecho, todavía hay cosas tiradas. Podemos empezar a entregar esto. Vamos a entregar las dos cosas. Así vamos liberando también toda la zona esta. Que está bastante llena ya. Y luego una vez liberada la zona. Y una vez que la silla esté ya con una entrega positiva. Es decir, que estemos por delante de la fecha máxima de entrega. Ahí sí podremos ver el tema de la parrimbrilla. Vamos a avanzar un poquitito en el tiempo. A ver cómo vamos. Tema adornos. Creo que esto tiene que estar todo bien. Porque no hemos agregado tantas. Estos ganamos 70. Recuerden que esto siempre tiene que estar bien alto. Para que nuestros gnomos de jardín no se quejen. Pago recibido. 7000. Experiencia ganada. 16200. Muy bien. Seguimos. Ahí estábamos con la silla en números positivos. Ok. Hemos subido con Adonis y Atlas asociados. Porque le hemos entregado la bicicleta. Tenemos algunas tablones de tarea que no están tan bien. Vamos a aprovechar y a reparar todas las que podamos. Porque luego si las necesitamos tienen que estar en buen estado. Estas dos también. Ahí está. Estas como están. Estas también. Ponemos todas. Vamos a reparar todo. Y preparar la fábrica para los nuevos pedidos. Ok. La silla sigue adelante. Estamos bastante bien. El tema es si nos dará tiempo para hacer esto de la parrimbrilla. Son cuatro unidades a 4800 cada una. A ver. ¿Hay una parrimbrilla en avanzadas? No. Está esto. No debe ser tan compleja me parece. A ver. Vamos a crear el plan. También teníamos el robot para hacer. Eso sí. Vamos a hacerlo en diferentes. Por ejemplo. Esta parte es de madera. Esta parte es de costura. Y aquí. Bueno. Nos obliga a utilizar metal. ¿Y esto? ¿Por qué? No nos deja. Ok. Vamos a tener que utilizar por ejemplo otro fondo. A ver. ¿Esto qué es? Ah. La barbacoicidad. El tema es cómo subimos la barbacoicidad. Esto tiene tres de barbacoicidad. Pero. A ver. Si elegimos otro fondo. No. Aquí. Chimenea portátil. No. Necesito elegir otro fondo porque no les gusta. Acá. Esto tiene cuatro. Y esto tiene cinco. Es decir. Tiene que ser sí o sí este fondo. Ahí estamos. Y finalmente estas deben ser las patitas. ¿Sí? Sí. Porque esto es la estructura de la sombrilla. Y estas son las patas. Ok. Nos obliga sí o sí a comprar un torno. Un torno de madera. Que no tenemos. A ver. Vamos a elegir todo lo que son las partes. De hecho. El estilo todavía está un poco bajo. A ver. Si subimos este. 28 a 31. Este es uno solo. Vamos a elegir también este. 29 a 31. Tenemos que elegir torno. También aquí. Vamos a poner la roja. O este. O. Nada. Me gusta más verdecita. Ahí está. Eso realmente no. Este no combina ahora. Si lo hago rojo. Sí. Ahí está. No hay diferencias entre los colores. Eso. No se preocupen. Es solo para jugar un poquitito. ¿Qué nos falta? El torno. Tenemos que comprar un torno. Vamos a salir de aquí. Y tenemos que comprar un torno de madera. Básico no. ¿Dónde está? Maquinaria. Extrusor. Fresadora. Dobladora. No. ¿Cuál es el torno de madera? Cierra el corte. Acá. Torno. Tenemos cero estaciones de trabajo. Esto como es madera. Tenemos que ponerlo en esta zona. Podríamos ponerlo aquí. Ah. Total no ocupa demasiado. Ahí está. Ponemos uno aquí. Y el otro entra aquí. Sí. El tema es que esta zona va a quedar medio medio. En realidad entran los dos acá. Pero. Vamos a ver una cosa. Lo ponemos aquí. Ahí está. Le ponemos como siempre. Una tabla de tareas. Aquí. Sí. De hecho. No me deja ponerla en el. En el renglón siguiente. En realidad. En este espacio. Bueno. A ver. Vamos a hacer una cosa. A ver si puedo mover esta. Sí. Moverla. Ahí. Una. Y esta. Aquí. Ahí está. Así queda todo más ordenado. Y este ahora lo vamos a mover. Este ventilador. Vamos a moverlo por ejemplo hasta aquí. Total esto. Realmente no. No tiene. Ningún tipo de. De cambio. Si lo movemos un poquito. Bueno. Están llegando las máquinas. Mientras llegan las máquinas. Vamos a crear este plan. Recuerden que también podemos. Echar a mano. No hemos linkeado el tema del tablón de tareas. Eso sí. Tenemos que hacerlo sí o sí. Tanto con las máquinas. Como con. Lo que es la zona de. Guardado de materiales. Ahí está. Modo planificación. Ahí está. Ahí ponemos torno. Perfecto. La. Moldeadora. Vamos para aquí. Ahí está. Corte recto. Con una sierra. Circular. Esto es todo montaje. En montaje. Tenemos una cola de 3 horas. Es muy poquitito. Costura. Tenemos una cola de 4 horas. Todavía hay cosas. Dando vueltas. Estos son. Las inyectoras de plástico. No hay nada para hacer. Y esta es la. Cortadora de metal. Que. No tiene cola tampoco. Ok. Esto está perfecto. El tema es. Para hacer estas 4. Y teniendo tan poco tiempo. Tenemos que tener sí o sí. El muelle. Libre. Vamos a esperar que se libere. Están trayendo las máquinas. Vamos a esperar un poquitito. Ahí está. Se tiene que ir el transportista. Listo. No tenemos trabajadores ociosos. De hecho sí. Ahora tenemos 2. Así que. Vamos a pedirlo ahora ya. Lo ejecutamos. Y. Esto sí tenemos que. En realidad. Tiene que tener máxima prioridad. La parra y brilla. Ahora vamos a ver aquí. De hecho aquí ya están haciendo un espacio. Los otros quizá queden. Queden bloqueados. Pero bueno. El objetivo es sacar la parra y brilla lo antes posible. De hecho nadie está viniendo a sacar las cosas. El tiempo está pasando. Ahí está. Ahí está. Ya están. Ya están. Ya están. Van bien. Igual siguen trabajando en la silla. Aún teniendo este. Aún mayor prioridad. Lo que pasa es que. Estamos ahí nomás. Me parece que vamos a tener que echar mano a. Al retraso del transporte. Y de hecho vamos a bajar un poquitito. Y lo que vamos a hacer. Es también. Aceptar el tema del robot. Que son 4 días. Lo vamos a poner al fondo. Pero como vamos a retrasar todos los proyectos un día. Vamos a tener un día más para entregarlo. Y eso. Realmente nos va a hacer la diferencia. Porque como ven. El montaje del robot. No es nada fácil. Lleva muchísimos pasos. Este es el final. Que lo hacíamos aquí. En la mesa robótica. Este no se ha quedado colgado. No sé por qué. Ahí está. Esto es todo molde. Molde. Ahí está. A la cola. Esto es cortado de metal. Tenemos dos cortados de metal. Nos queda. La moldeadora. Tenemos dos moldeadoras. Digamos que en realidad es como. Troquelado de metal. No sé exactamente. No recuerdo. La dobladora de madera. Que hace un montón que no la utilizamos. La sierra circular. Para el corte recto. Y. Una inyectora. De plástico. La ponemos también aquí. A ver. Giramos. Porque si no, no veo. Listo. Esto ya está. ¿Por qué no podemos ejecutar? Completa en plan. Si tienes dudas. Ah. O nos ha faltado una. Eso era lo que faltaba. Ok. Ahí está. Listo. Lo que sí. Antes de aceptarlo. No. Ya podemos aceptarlo. Quería ver que no haya ningún vehículo. En la zona. Así que. Ejecutamos. Se pone el final. Pero. Esto. Van a ver que ahora. Le vamos a. Sumar un día. A todas las entregas. Entonces con eso. Seguramente vamos a. A estar bastante por delante en todo. Como ven. Quedan. Diez horas. Para entregar la. La parrain brilla. No vamos a llegar. Evidentemente. No hay forma de llegar. Porque. Cada cosa que hacemos. Queda. Termina quedando detrás. Seis horas. Cinco. Sí. Realmente no llegamos. Así que. Vamos con uno. Retrasamos. Y como ven. Al retrasar. Todo se vuelve. Muchísimo. Más ameno. Y tenemos tiempo. Para entregar todas las cosas. Aún incluido. El barril bot. Que teníamos. Creo que tres días. Para entregarlo. Y ahora tenemos cuatro. A ver. Vamos a ver el barril bot. Fecha límite. Cinco días. Bueno. Pero no me cierra. Que se haya agregado. Un. Más. Digamos. Más tiempo. No sé por qué. Bueno. No pasa nada. Igual vamos a tener tiempo. De hacerlo. Faltan dos parrimbrillas. Terminar. Y quedan 18 horas. Ahí. Hay una. Terminada. Hay una acá tirada. Ahí está. Listo. Están. Listo para entregar. Y ahora. Tenemos que hacer el robot. El tema es que. A ver. Aquí es donde. Lo montamos. Digamos. Sería el montaje final. Y se hace con todas estas cosas. Lo que pasa. Que esto debe ser bastante complejo. Por ejemplo. De fabricar. Operaciones. Montaje robótico. 100%. No hay espacio de almacenamiento. Para la pierna de palo. Eso me parece que es. A ver. La pierna de palo. ¿A dónde va? Aquí. Y. Pero esto está linkeado. Sí. Y esto está linkeado. No. Muy bien. Entonces. Evidentemente. No iba a haber espacio de almacenamiento. Ahora sí. Ah. Ya han traído. El cuerpo del robot. Y ahora sí. Seguramente van a traer las piezas. De palo y demás. Esto ya está para entregar. La parrimbrilla y la silla modelo Ben. Eso nos va a dar bastante dinerito. Porque. La parrimbrilla no tarde. Eran cuatro lucas. Pero esta. La silla modelo Ben. Eran como ciento. No sé cuánto. Ahí se están llevando las parrimbrillas. De hecho sí. Ahí. Acá abajo. Están acumulando los torsos de los robots. Y las patas. Que de hecho aquí. Este ya tiene dos patas listas. Pago recibido. Cuatro mil. Experiencia ganada. Cinco mil. Listo. Hemos subido en la lista Ferbes. No. Hemos bajado. Quintos. Nos ha pasado Carlson. Mayor fabricante de herramientas eléctricas del mundo. Bueno. Podríamos entregar esto. Y eso sí nos va a dar una guita terrible. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque no quiero esperar más. Quiero ver esa platita entrando en nuestra cuenta. Y con eso me parece lo que vamos a hacer es la ampliación del taller para esta zona. Más allá que todavía tengamos pocas máquinas y pocos empleados. Tenemos que ir pensando para ir modificando nuestra producción. Y ver qué es lo que nos conviene más. De hecho en investigación y desarrollo tenemos un puntito. Y lo que me gustaría ahora desbloquear es el tema de los muelles de carga. Pero necesitamos dos más. Cuando pasemos aquí nos va a dar dos puntos más. Nos ha dado o hemos terminado con la silla. Ven. Vamos a ver qué más podemos aceptar. Con este estábamos al mango. Ya nos está dando cosas más caras y complejas. El tema es que queremos hacer más platita. Por ejemplo aquí tenemos silla oficina elegante. Mesa ajustable. Con este también estamos al mango, ¿no? Sí, fiable. Tenemos que subir con estos dos. Con Inco Inco y con Adonis y Atlas, ¿sabes? Que tiene esquís. Nos ha dado unos esquís para hacer. Son 14 unidades. Estos de los esquís se hacen rápido. 2% perfecto. 3% 2% 2% Y 4% Pedimos los esquís. Esto total. El material son 414. Salen los 1300. Nos llevamos 4 grupitas. Así rápidamente. Vamos a ver cómo vamos con esto. Quedan bastantes cosas para hacer. Luego vienen los esquís. Pero como tenemos 3 días para entregar los esquís. Hay tiempo. Todavía no hemos fabricado ni un robot entero. Todavía faltan piezas de brazo estándar. De hecho, han traído algo. Sí, han traído. Ahí está fabricando el primer robot. Ok, lo está armando. Tiene una calculadora de mano. No sé qué tiene. A ver, ahí se lo lleva. No lo hace levitar. A ver, lo deja por ahí. ¿Qué hace el robot ese? Es horripilante el robot. Aparte es creepy, creepy. Porque te agarra con esa garra que tiene. Y te saca un ojo, más o menos. Dios, ¿y esto se lo vendemos a los niños? Somos diabólicos. ¿Cómo van los esquís? Perfecto. Vamos a seguir con nuestras maquinarias diabólicas. Aquí fabricando robots a dos manos. Otro robot fabricado. Dos de seis. Listo. Me parece que podemos aceptar otro más, ¿no? Antes que termine. El tema es que con estos dos estamos al mango. Podríamos ir a ver alguno de estos proyectos. A ver cuál nos puede dar una buena pasta para fabricar. Este recién empieza. Aquí no hay ninguno que esté pagando demasiado. Esto no lo podemos hacer. No. A ver, avanzado aquí. Este se ha caído. Se ha desplomado el precio. Este tiene un buen precio. Que es el minibot. Este se está cayendo. Este está subiendo. Es un barrilbot. Es parecido al que estamos haciendo. Este viene bien. Lo que pasa es que ahora va a cambiar el... Y vamos a ver el próximo. Tendríamos que esperar al que viene para aceptar uno. Vamos a hacer entonces aceptar un reto fácil. Por ejemplo. Estos son tres unidades. Estos son quince. Claro, lo que pasa es que esto no es nada. Dos días once horas. Dos días diecinueve. Vamos a aceptar la silla modelo bent. Sí. El tema es que tenemos que hacerla nuevamente. No sé por qué. Porque el otro modelo no está disponible. Tenemos que cambiarle el cojín también. De hecho. Los cojines dos nueve. Todos cambian. Estos son menos complejos. Vamos a elegir este. Y aquí nos deja elegir uno solo. Y creo que ahí está todo. Falta solo esto. Elegir tiene que ser de madera. Ah, y el resto hay que verlo con el tema de los materiales. Va a ser roja. Las patas también roja. No, ¿esto qué es? ¿Qué cambia de color acá? Plástico peletizado. Sí, pero no cambia nada el color. Ah, debe ser el cojín de adentro. Ok. Esto tenemos que utilizar el más caro. Esto también. Listo. Así que lo ponemos en la mesa de montaje para tener algo que nos haga llegar al fin de este mercado. Y poder empezar a fabricar algo que nos dé más plata en el próximo. Elegimos costura. Total, esto está todo libre. Digamos, son estaciones de trabajo libre. No tienen cola. Y se va a hacer bastante rápido. Además, lo que hacemos es emplear a todos los trabajadores que están ociosos. Que también eso es importante. Ejecutamos. Listo. Y vamos a dejarlo por aquí mientras se hace la silla. Mientras se hacen los esquí y se hace el barril bot. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Les dejo un saludo grande. Hasta luego.